Pero hoy, el vocero de Los Pinos, Rubén Aguilar, dijo que el caso está cerrado. Señaló que el gobierno federal respeta la opinión de cualquier ciudadano y su derecho a recurrir a la Suprema Corte. Sobre la píldora del día siguiente dijo que no hay marcha atrás y que no saldrá del cuadro básico de medicamentos. La policía federal preventiva dispersó con gases lacrimógenos a decenas de cañeros cuando intentaban ingresar a las oficinas.